¿Cómo resolver esta ecuación? Bueno, para ello hagamos lo siguiente. Colocamos esta expresión tal como está. 8 elevado al exponente 2 elevado al exponente 1 más x. Y ahora vamos a expresar este 64 como potencia de 8. 64 es igual a 8 elevado al cuadrado. Y este está elevado al exponente 2 elevado al exponente 1 menos x. Ahora coloquemos esta base 8 tal como está. Y multipliquemos estos dos exponentes. 2 por 2 elevado al exponente 1 menos x. Coloquemos la base 8. Y arriba tenemos la multiplicación de potencias que tienen la misma base 2. Para reducir esta multiplicación lo que se hace es colocar la base común que es 2 y luego se suman sus exponentes. No olvidemos que el exponente de este 2 es igual a la unidad. Entonces colocamos la base 2 y sumamos sus exponentes 1 más 1 menos x. Ahora operamos y vamos a tener 8 elevado al exponente 2 elevado al exponente 2 menos x. Y esta expresión es igual a 8 elevado al exponente 2 elevado al exponente 1 más x. Ahora podemos observar la igualdad de potencias que tienen la misma base 8. Entonces para que esta igualdad se cumpla sus exponentes 2 elevado al exponente 1 más x debe ser igual a 2 elevado al exponente 2 menos x. Nuevamente podemos observar la igualdad de potencias que tienen la misma base 2. Entonces para que esta igualdad se cumpla sus exponentes deben ser iguales. Es decir, 1 más x debe ser igual a 2 menos x. De esta ecuación vamos a tener la siguiente ecuación. x más x es igual a 2 menos 1. Operamos y vamos a tener que 2x es igual a 1. Ahora este 2 que está multiplicando x va a pasar a dividir a 1. Y por lo tanto el valor de x es igual a 1 medio. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Gracias.